Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz, yo sé que te mueres, cual pálido sirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Ay amor ya no me quieras tanto, ay amor no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay amor olvídate de mí. Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te brindara y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay amor ya no me quieras tanto, ay amor no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay amor olvídate de mí. ¡Suscríbete al canal!